Una propuesta para el fin de semana. Es una actividad deportiva curiosa y divertida. Dicen que contribuye a combatir el estrés. Le hablamos del paintball, una actividad que cada día tiene más seguidores en nuestra región. En España hay 120 campos, pero solo aquí en Madrid hay uno de ellos temáticos, inspirado en el lejano oeste, la Segunda Guerra Mundial y las guerras espaciales. Con el arma cargada y divididos en dos grupos, comienza el combate. Equipo verde, zona de abajo, equipo mimetizado, zona de arriba. Cuando yo dé la orden, comenzamos. ¿Vale? ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Cualquier cosa vale para cubrirse. En un juego donde compañeros de trabajo o amigos se enfrentan. Sobre todo lo que te ofrece es diversión. Máxima. Máxima diversión. No hay hoy por hoy una actividad de grupo tan divertida como el paintball. En Madrid hay 20 campos, pero ninguno como este. Instalaciones temáticas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial, el lejano oeste o las batallas espaciales. ¡Venga! Descargar adrenalina, simplemente divertirse sin salir de Madrid. Este se encuentra en Colmenar Viejo. ¡Venga! ¡Venga!